Yo me voy para arriba Yo me voy para arriba ¿Cómo fue? Pienso decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Lleno mi vida de inquietud ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? ¿Fue a lo mejor la impaciencia? De tanto esperar tu llegada más ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré ¿Fueron tus ojos o tu voz o tu voz o tu voz o tu voz? ¿Fueron tus ojos o tu voz o tu voz o tu voz o tu voz o tu voz? ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar Tú llegaste más, ¿cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? Yo no sé fijarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar Tú llegaste más, ¿cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? Yo no sé fijarme qué pasó Pero de ti me enamoré 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 Pero de ti me enamoré